2021, con la apropiación de las TIC puedan impactar su negocio para su crecimiento y consolidación. Todos sabemos que el fenómeno del Internet viene provocando desde finales del siglo XX transformaciones profundas en la forma de vida de las sociedades, aunque vemos que los orígenes del Internet se remontan más o menos a la década de los 60. El Internet nace más o menos, y esto es un acuerdo entre los historiadores, en 1969 y nace en el marco de lo que conocemos en la historia como la Guerra Fría y precisamente esta herramienta nace como una medida de seguridad de las comunicaciones entre estos dos grandes bloques, el comunista y el capitalista que en ese momento se enfrentaban. Vemos cómo el Internet nace como esa red de comunicación para transferir de manera segura los datos y los documentos entre las naciones. Vemos que en 1971 se crea el correo electrónico con esta misma intención y vemos cómo el sistema o la base de dominios también se crea para este como una herramienta, como un elemento de seguridad dentro del Internet. Entonces vamos viendo que en la medida que el Internet va creciendo y va avanzando, va también requiriendo y necesitando de más elementos de ciberseguridad. Por eso es tan importante esta apuesta académica que hemos organizado con Fortinet y el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones para que aprovechen todas las herramientas alrededor de cómo asegurar su información, cómo estar más protegidos, cómo poder generar mayor comercio electrónico teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad que permitan el crecimiento de su negocio dentro del Internet. Sin más preámbulo y dándoles toda la bienvenida para que sigan aprovechando estos espacios académicos de gestión del conocimiento alrededor de estos temas tan importantes para poder fortalecernos como sociedad, pero también fortalecernos como organización económica. Le doy la palabra a David para presentar a nuestro experto de hoy y podemos disfrutar de este espacio esta mañana. Muchísimas gracias y bienvenido desde el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, la gerente de dominio.com y por supuesto de nuestro equipo y aliado de Fortinet. Muchísimas gracias. Estás en silencio, David. Muchas gracias, Isabel, por tu presentación. Gracias, Juan Carlos. De parte del Mintic y Fortinet en Alianza Estratégica, queríamos llegarle a este público objetivo para sensibilizarlos sobre los temas de ciberseguridad. Cambiamos un poco la metodología y colocamos unos casos prácticos de uso y una conferencia magistral que estará a cargo de César Romero, quien es ingeniero electrónico con más de 10 años de experiencia en arquitectura con Fortinet, para que nos hable de lo que es tendencias, aseguramiento y riesgo. También tenemos unos invitados como el teniente del Centro Cibernético Policial para que nos hable sobre la violación de datos personales. Entonces, le damos paso a César Romero para que inicie la conferencia. Bueno, buenos días para todos. Me confirman, por favor, que me escuchan bien. Perfecto. Listo. Regálame un segundo, voy a compartir. Qué pena si se escucha el fondo, pero justo abrí el micrófono y el señor se le dio por poner el taladro. Entonces, no sé si escuchan el taladro, pero qué pena. No, no se escucha, no te preocupes. Eso suele pasar. Estamos en la era digital y tenemos que ser conscientes que las cosas que pasan no son las mismas que en la presencialidad. Yo creo que pueden ser más divertidas, o sea que no te preocupes. Dale, no. Qué bueno porque es que justo abrió el micrófono y prendieron el taladro. Entonces, pues bueno, para no se escuche mucho. Bueno, entonces, muchas gracias y una bienvenida para todos. Dios mío, voy a tumbar la pared. Como les mencionaba hoy de hace un momento, la idea es hablar un poquito sobre lo que son tendencias de mercado, tendencias de ciberseguridad un poco, qué riesgos. Hoy día nosotros vemos, digamos, en las entidades, digamos, en mi caso yo estoy trabajando directamente y en mi día a día con entidades particularmente del sector gobierno, pero digamos que he trabajado también con entidades del sector privado, entonces las conozco también muy bien. Y cómo podemos llegar a hacer algún tipo de aseguramiento. Entonces, como lo mencionaban también al principio, vamos a hablar un poquito sobre un caso de estudio, podríamos decirlo de alguna manera, que tuvimos, digamos, que una situación que tuvimos dentro de uno de nuestros clientes y más o menos como para que ustedes vean si se sienten identificados con lo que hoy día pueden llegar a estar viviendo ustedes en sus organizaciones. Entonces, la agenda que vamos a seguir, así como el nombre lo indica, es bastante sencilla. Entonces, vamos a hablar de tendencias, riesgos, aseguramiento. Y finalmente, pues vamos a hablar un poquito sobre este caso de uso, en particular sobre una entidad. En este caso, pues no vamos a decir nombres ni nada por el estilo, por temas de confidencialidad, pero digamos que les voy a contar un poquito sobre el contexto de la entidad. Entonces, a nivel de lo que son tendencias, digamos que hoy día estos temas que ustedes ven acá son bastante conocidos por todos. Entonces, ya estamos hablando de temas de redes de 5G. Todo el tema de cloud computing hoy día es una realidad. Muchos de las empresas, inclusive, ya se montan directamente sobre la nube. Ya no tienen nada, pero absolutamente nada on-premise, sino que ven en toda la parte de cloud computing, pues digamos que muchos de los beneficios en cuanto a la costo-eficiencia que se puede llegar a tener al montar las aplicaciones en nube. Entonces, vemos que en algunos casos ya ni siquiera tenemos una oficina donde ir a poner los servidores, o ir a poner los temas de comunicaciones unificadas, sino que todo se encuentra en la nube. Vemos que muchas de las cosas que nos encontramos ya dicen que tienen algo de inteligencia artificial. Vemos todo el tema del blockchain también creciendo de una forma increíble. Entonces, no solamente la parte de criptomonedas, que es lo que normalmente nosotros asociamos con blockchain, sino que realmente blockchain es una tecnología que permite montar sobre ella cualquier tipo de aplicación. Entonces, digamos que este punto es uno de los que mayor potencial hoy día tiene. Tenemos muchísima, muchísima información que se está generando día a día. Hoy día estamos mucho más conectados. Estamos generando datos desde casi que cuatro o cinco dispositivos por persona. Y si a eso le sumamos que somos 7.6 billones, pues empezamos a tener una cantidad de datos importante. Y eso a la final conlleva en que yo debo también tener técnicas para empezar a hacer esa analítica de datos, toda la parte de business intelligence y demás que ustedes podrán haber escuchado. Y pues hoy día el tema de ciberseguridad, pues ya es un poquito más conocido. Digamos que hace unos años el tema de ciberseguridad, pues casi que siempre estaba muy al lado. Y hoy día ya la ciberseguridad, pues ya se habla en, digamos que en los altos mandos de las empresas, dado que hoy día es un tema estratégico y es un tema fundamental para cualquier empresa. Entonces, a nivel de lo que son tendencias en los próximos años, pues vamos a seguir viendo muchos temas a nivel de Big Data. Vamos a estar viendo temas a nivel de Internet de las cosas, que si bien hoy es una realidad, digamos que no estamos como tan familiarizados a la final con el tema y todas esas comunicaciones que se llevan a cabo entre los distintos componentes, pues de alguna forma como que estamos un poquito a ciegas con lo que está pasando con eso. Pero desde el caso particular, en este caso de Fortinet y desde lo que son las empresas de ciberseguridad, vemos que el Internet de las cosas es uno de los retos más grandes que se tienen hoy día, dado que en Internet de las cosas yo no tengo, por ejemplo, un computador al que le puedo instalar un antivirus o le puedo instalar cualquier herramienta endpoint o una máquina como tal, un celular, por ejemplo, en el cual yo puedo también instalar algún tipo de protección, sino que en el tema de Internet de las cosas vemos que son dispositivos que se conocen como dispositivos headless y esos dispositivos, pues básicamente están hechos para cumplir una tarea particular. Entonces, si ese dispositivo es vulnerable a algún tipo de ataque, pues yo no puedo hacer nada para parcharlo, por decirlo de alguna forma. Entonces, se convierte en un reto muy, muy grande. Entonces, temas de Internet de las cosas. Empezamos a hablar de temas como computación cuántica. En teoría ya se está fabricando la primera computadora cuántica que si llegase a darse, obviamente al igual que como lo mencionaban al principio, se empezó a dar la computación y el Internet por allá en el 69 y en ese entonces hablábamos de mainframes y cosas que solamente tienen acceso ciertas entidades, en este caso las universidades. Obviamente el tema de computación cuántica también va a estar enfocado en ciertas entidades como tal, pero el hecho de ello ya tener computación cuántica deja todo lo que yo hago a nivel de seguridad, todo lo que son certificadas digitales, todo lo que son el tema con mis llaves, cifrado simétrico y demás, casi que totalmente expuesto, dado que hoy confiamos en que no existe la computación o la capacidad de computo necesaria para yo poder romper las llaves, pero el tema de computación cuántica, por ejemplo, eso sería totalmente disruptivo y se tendría que empezar a hablar de una nueva era a nivel de lo que se va a manejar, por ejemplo, para todos los temas de cifrado. Entonces vemos un montón de cosas a nivel de lo que son las tendencias que posiblemente si hacemos esta misma charla en un par de añitos, ya van a ser mucho más familiares para nosotros. Hoy día como que las vemos y demás, pero pues digamos que es importante que nosotros la tengamos presente. Hoy día a nivel de sociedad estamos completamente conectados, ya ustedes concordarán conmigo en que si yo salgo de mi casa y se me queda la billetera, bueno, ya no salimos tanto, pero antes si yo salía y se me quedaba la billetera, pues fácilmente llegaba a mi trabajo o llegaba a donde iba a ir y no me daba cuenta, me daba cuenta porque necesitaba un carnet o lo que fuera, pero me podía ir sin billetera sin problema. Pero ¿qué pasa si ustedes salen de su casa y se les queda el celular? Pero bueno, la pregunta es primero, ¿en cuánto tiempo se dan cuenta que se les quedó el celular? O sea, salen y en el ascensor o en la escalera o en la portería ya dicen, uy, se me quedó el celular. O sea, es automático. Ya hoy día estamos todo el tiempo conectados, estamos todo el tiempo consumiendo información. Y no solamente, si yo tengo aquí el computador y estoy con ustedes aquí hablando y dejo hablar con ustedes, cojo el celular y si no estoy con el celular, estoy aquí con el reloj. Entonces todo el tiempo estábamos conectados, ¿vale? Entonces ese tema de conexión a la final a nivel tecnológico implica que yo tengo muchos dispositivos que están generando mucha y mucha información. Entonces toda esa información y todos esos dispositivos que de cierta forma yo ya no puedo controlar, pues empiezan a volverse un tema, digamos que es un reto como tal para ver cómo yo puedo hacer eso cuando empiezo a hablar de un ambiente corporativo. Yo estoy en la casa, pues no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo el computador y el computador? Yo fui y le instalé el antivirus, todo bien, pero ¿qué pasa? Es que ese es uno de los dispositivos de los muchos que pueden llegar a conectarse a mi red. Entonces empezamos a ver temas interesantes por acá. Entonces esa información, acá simplemente todos los temas desde los cuales nosotros podemos llegar a consumir esa información. Y obviamente el hecho de estar así de conectados pues implica que vamos a tener muchos más riesgos a nivel de los que vamos a estar hablando hace un poquito. Alguno de esos posiblemente a ustedes se les hacen familiares. Hoy día digamos que quienes están o estamos en el tema de ciberseguridad, posiblemente nosotros lo vemos y ya automáticamente pensamos en que puede llegar a ser algo malicioso o no con base en algunas guías, por decirlo de alguna manera, que uno ya identifica cuando llega un correo, cuando llega un mensaje de texto, cuando uno ingresa a alguna página en particular, uno ya identifica, pero las personas, digamos que el usuario regular que se conecta a la red, pues digamos que no se fija tanto en ese tipo de cosas y por eso empezamos a tener una serie de compromisos a través de técnicas que a la final son técnicas básicas. ¿Listo? Entonces acá más como una pregunta que no busco que respondan en el chat ni nada por el estilo, simplemente es una pregunta un poquito más interna y ustedes en la escala de 0 a 100, ¿qué tan segura creen que se encuentra su compañía? Entonces algunos, y me encuentro con muchos clientes que dicen, no, yo estoy al 90, al 80% y cuando vamos y nos acercamos un poquito más y hacemos algún ejercicio de encontrar qué es lo que tiene, qué es lo que hacen, cuáles son sus procesos, qué planes se tienen, pues nos encontramos que posiblemente ese número está un poquito distorsionado, ¿vale? Entonces por acá tenemos algunos daticos de este informe que nos entregan en cuanto a tendencias de cibercrimen, esto enfocado completamente en Colombia, pues vemos que la realidad es que cuando empezamos a hablar de temas como respuestas e incidentes, ¿qué pasa cuando yo ya soy atacado, cuando tengo algún tipo de compromiso? Pues vemos que la gran mayoría de las empresas no tiene una forma de poder responder ante ese tipo de incidentes, entonces digamos que eso ya es un poquito viciente de cuál es la realidad que nosotros tenemos en Colombia y en las empresas en general, esto no es de empresas grandes, de empresas chiquitas, la realidad es que empresas muy grandes nos encontramos que obviamente lo tienen mucho más estructurado, pero no es decir, ah, no, es que es como es este o este que ya son grandes, pues ya lo tienen, la realidad es que no, muchas veces uno se sorprende al salir de pronto de una reunión y dice, uy, uno venía con la cabeza que se tenía algo diferente a canto, entonces no es un tema grande o pequeño y al final, un punto en común entre sea grande o sea pequeño, pues es el factor humano y efectivamente el factor humano es uno de los puntos súper importantes a nivel de la parte de ciberseguridad, es un punto en el cual nos debemos concentrar mucho porque por más plata que se meta a comprando soluciones, si el factor humano no se encuentra debidamente capacitado si no se está haciendo constantemente, esto es importante porque yo voy, capacito una vez o mando un correo o hago una campaña de concientización diciendo, ah, sí, mire, y ahí quedó, eso les dura 15 días, a lo mucho, después de eso me toca a mí estar reforzando todo el tiempo, todo el tiempo, esto debería ser un plan de capacitaciones que se debería de tener de forma cíclica y ahí Fortinet en la audiencia con Mintic digamos que tiene cosas bien interesantes como para que también si quisieran más información ahí se les van contando porque este punto es crítico realmente, yo puedo tener la mejor tecnología y yo voy a ver que por el tema humano vamos a poder llegar a tener gran cantidad de lo que son los compromisos. Entonces, ¿cuál es el riesgo constante hoy día y con base en esas tendencias que hablamos hace un segundo? y es que esa superficie de ataque que es digamos que todos esos puntos a los cuales yo como atacante podría llegar cada vez es más amplia. Antes yo iba a instalar una aplicación y yo ¿qué hacía? Yo necesitaba pedir los recursos, necesitaba un servidor y el servidor entonces tenía que ser de esas características vaya, tráigamelo, importemelo, se demora 45 días, después llega, que ponga el switch que necesito la UPS, que necesito cuadrar todo ese tema y yo en eso me podría demorar fácilmente uno, dos meses dependiendo si ya tenía algo en stock entonces me puede demorar por unas dos, tres semanas pero lo que vemos ahorita es que la instalación de nuevas aplicaciones pues es muy, muy, muy fácil, ya tengo muchos temas como servicio entonces yo necesito una aplicación y yo mientras tenga la tarjeta de crédito la aplicación la tengo lista, los dispositivos se me conectan a la red todo el tiempo con qué dispositivos me están llegando, quiero levantar una máquina virtual, quiero levantar un servicio en nube, ¿qué pasa si yo ya tengo la aplicación y me sale una noticia y me dice oiga es que salió una vulnerabilidad sobre X sistema operativo y todo lo que son conexiones de escritor remoto en este momento son vulnerables, ¿cuánto tiempo se demoran ustedes en hacer ese parche? entonces digamos que esa superficie de ataque hoy día es muy dinámica y normalmente vemos que las empresas no tienen el personal suficiente para poder estar encima de todo esto, entonces tenemos hay veces una persona que es la que se encarga de hacer absolutamente todo y con qué tiempo va a estar revisando si es que salió una nueva vulnerabilidad sobre la aplicación X pues no, no hay tiempo, no hay tiempo, entonces digamos que esa superficie normalmente y constantemente está cambiando y digamos que por otro lado tenemos todo lo que son los problemas a nivel de visibilidad, entonces uno llega y se sienta con la persona que administra y le dice listo, usted que tiene en la empresa, ah no, listo, yo tengo que mi office, que mi correo, listo, todo lo que él gestiona, bien, pero yo en muchos casos tengo que los usuarios, los usuarios son muy pilos y se buscan la forma de instalar las aplicaciones en los equipos, entonces no, es que no tienen permisos por el director activo, se buscan la forma, se buscan la forma de asaltarse los controles, entonces digamos que para esa parte digamos que uno se encuentra los usuarios muy recursivos por decirlo de alguna manera, entonces encontramos que generalmente hay un problema de visibilidad, ¿qué hay en la red? La respuesta es no sé, a mí me entregaron esto, por eso dice arquitectura accidental, a mí me entregaron eso y eso estaba así cuando yo llegué y pues ahí estamos haciendo lo posible para mejorar, pero la realidad es que hay cosas que yo ni siquiera voy a tocar porque si las toco se dañan y algunas que simplemente no sé qué son, entonces empezamos a ver temas de que es un gran reto el hecho de yo no poder tener visibilidad y si yo no lo puedo ver, yo no lo puedo controlar, entonces esa parte digamos que es importante, ¿por dónde atacan más? esto lo habrán visto en 10.000 cosas, en 10.000 presentaciones, pero principalmente el correo electrónico es la forma más fácil de que yo pueda llegar a ustedes, yo simplemente tengo que hacer una recolecta, ver más o menos, me meto por LinkedIn, veo cuáles son los usuarios, empiezo a intentar hacer ataques con base en el nombre del apellido, el nombre punto del apellido, la primera letra del apellido y de alguna forma voy a poder llegar, entonces digamos que desde esta parte normalmente encontramos que los correos es la forma más sencilla de llegar y muchas veces uno de los puntos siendo tan crítico que menos se asegura, entonces ese punto importantísimo o si no, mi usuario fue y navegó a un sitio web que estaba comprometido o mi usuario le dio clic al link que yo tenía, no necesariamente el archivo, sino el link que estaba ahí, entonces yo fui y le di clic y si a eso le sumamos, aquí se los pongo simplemente para referencia, este es el top de los passwords los peores passwords en el año 2020 que pasó, entonces uno las ve en estas presentaciones y uno dice no, pero cómo hacer que alguien tenga un password de estos, no puede ser y la realidad es que esto es lo más común que existe en el mercado, estos passwords los encontramos y muchas veces nosotros mismos como usuarios que consumimos tecnología tenemos password de este estilo, ¿por qué? porque es que el ser humano no está hecho para grabarse 10 passwords para 10 sitios, yo tengo el mismo password para el mismo sitio, en el mejor de los casos tengo un password seguro para los 10 sitios, pero existen sitios en internet que ustedes pueden googlearlos y decir mi password ha sido vulnerable en inglés y ahí les va a aparecer si esos passwords que ustedes están utilizando ha sido o aparece en algunas de las listas que han sido filtradas a nivel de password, han habido muchas, muchas filtraciones por allá por Uber filtraciones por LinkedIn filtraciones por Yahoo filtraciones por Microsoft entonces vemos que esto uno dice no puede ser pero la realidad es que estos passwords si ustedes se dan cuenta la mayoría de los passwords persisten en el tiempo por ejemplo ese picture one el tercero que aparece es nuevo no lo he visto pero en general los passwords se repiten entonces si yo tengo este tema y como aparece en el título y tengo una falencia en la integración de las herramientas pues empiezo a tener una serie de problemas listo eso a nivel de lo que son tendencias veo que hay unos mensajitos en el chat no los voy a revisar todavía los revisamos al final vamos a hablar un poquito sobre como cuáles son los riesgos en tiempo bueno ahí vamos bien entonces en cuanto a lo que son los riesgos pues vemos que el costo como tal del cibercrimen pues ha venido y viene un aumento arrancando por allá en 3 trillones se proyecta que para los siguientes 4 años ya estemos por el orden de los 10.5 trillones de dólares a nivel global y si vemos cuánto se invierte de aquí al 2025 también estamos viendo que es más o menos una relación más o menos de 3 a 1 entonces yo pierdo 3 dólares por uno que invierto entonces y eso que hoy día un dólar de inversión en ciberseguridad es muchísimo lo que se había hace unos años entonces si estoy viendo que la proyección es de pérdidas de 10 trillones estamos hablando de que la proyección de inversión en ese mismo periodo va a ser más o menos de unos 3 trillones de dólares entonces vemos que siempre hay un desbalance entonces riesgos que nosotros tenemos los mal llamados hackers que son a la final cibercriminales empezamos a hablar de toda la parte de las vulnerabilidades ese punto digamos que nos pega todos como empresa pero la diferencia entre una empresa y otra es cómo respondemos ante esas vulnerabilidades porque las vulnerabilidades existen y las vulnerabilidades se publican y el vendor cuando la detecta dice oiga señores yo tengo esta vulnerabilidad por favor parche por favor arréglela y la realidad es que las empresas no lo hacen entonces las grandes brechas que hemos visto y se han digamos que conocido más que las demás han sido temas que existía el parche para poder solucionarlo existía el parche y dos o tres meses después es que salen las campañas y impactan de una forma catastrófica en algunos casos con ese tipo de campañas pero no es porque sean ataques de día cero que se conocen posiblemente algunos los han escuchado que son ataques que básicamente no se pueden detener en principio con firmas porque no existe ninguna base de datos sino que son ataques que se hubieran podido contener simplemente haciendo una actualización vemos que hoy día el malware pues se hace cada vez más especializado existen equipos completos en cuanto a la parte de desarrollo de malware entonces esto no es como el muchacho de 15 años en Rusia en su sótano haciendo cosas simplemente por hacerlas sino que hoy día existen ya organizaciones completamente estructuradas para todo lo que es la parte de desarrollo de malware y el tema es que las personas que trabajan en esas organizaciones son personas muy muy buenas entonces esto constante crecimiento y cada vez se hace mucho más especializado ¿por qué? para verse reconocidos muchos de los que se nombran como hacktivistas lo hacen más por el tema de reconocimiento la gran realidad es que la mayoría lo hace por un tema económico en principio de hace muchos años se veía que era mucho por el tema del reconocimiento pero hoy día la principal motivación de todos esos cibercriminales es el tema del dinero entonces es bien importante que lo tengan en cuenta entonces aquí simplemente alguna algún contexto posiblemente lo conocen ya entonces vamos a pasar muy rápido temas de phishing ¿quién no ha recibido un correo de este estilo? todo el tiempo nos estamos recibiendo correos de este estilo si ustedes se ponen a analizar un poquito cómo construyen estos sitios lucen idénticos idénticos al sitio en este caso del banco entonces si a mí me ponen las dos páginas a diferenciarles no hay forma de diferenciarlas en look and feel obviamente si yo me empiezo a mirar cuáles son los enlaces cuál es la URL a la que estoy visitando y cosas de ese estilo pues claramente me voy a dar cuenta pero cuando yo entro alguien que no conozca simplemente entra al link y abre se va a encontrar con que la página es completamente igual y en este caso pues se asocia a toda la que es la parte de robo de credenciales hablamos todo el tema a nivel de robo de cuentas nos encontramos mucho con 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 varias de las cuentas por ejemplo en redes sociales que han venido siendo comprometidas entonces obviamente se hace un trabajo para hacer toda la recuperación y hacer todos los anuncios y demás pero vemos que hoy día por el tema de la difusión que se tiene en redes sociales es un es un es un tipo de ataque muy típico sobre todo cuando se quiere hacer algún tipo de protesta ante el servicio o ante un gobierno o ante una posición que toma cierta organización entonces normalmente lo que hacen es buscar robarse cuentas de ese estilo digamos que muy enfocado a toda la parte de Twitter vemos por acá temas de ransomware esto le pega durísimo a Colombia le pega durísimo a Colombia y vemos que hoy día hay muchas y muchas campañas activas el ransomware no es más que secuestrar los datos de un computador de una compañía en particular haciendo cifrado normalmente haciendo cifrado de la información y luego piden un ransom por eso se llama ransomware ransom es rescate entonces me piden un rescate para recuperar la información en algunos casos yo voy pago me devuelven mi información todo bien o en algunos casos yo simplemente voy pago y chao no pasa absolutamente nada se cierra la VPN hasta ahí llegó mi información o en algunos casos la entidad decide simplemente no pagar dice yo no pago y mi política es no pagar ¿listo? entonces acá simplemente algunos datos acá no vamos a entrar mucho en detalles entonces fíjense también con base en el informe nos dice que de Latinoamérica Colombia recibió el 30% de los ataques un montón de casos registrados en Colombia la frecuencia de los ataques hoy día es digamos que alarmante por decirlo de alguna manera en 2016 se presentaba un ataque cada 40 segundos para 2021 ya vemos que se bajó en 4x ese tiempo más o menos en cada 11 segundos tenemos un ataque a nivel de ransomware el tema que más vemos es toda la parte de defacements que es básicamente cuando ustedes entran a la página web y les cambian la página web entonces esto se ve mucho sobre todo en algunas entidades de gobierno que son muy atacadas por digamos que utilizan este tipo de ataque mucho si ustedes entran a esa paginita que ven ahí se llama son H son guión en H ustedes van a poder por ejemplo en este caso filtrar yo le doy acá el dominio y voy a ver el resultado de cuáles sitios han sido comprometidos por la parte de defacement entonces si fue comprometido solamente la página principal que es lo que normalmente se hace o si fueron comprometidas algunas de las páginas que yo tengo dentro de los subdominios entonces ahí vamos a encontrar un montón de ejemplos un montón de información siendo el defacement uno de los ataques más típicos que encontramos acá en Colombia cómo hago yo para hacer un ataque necesito ser el super hacker la realidad es que hoy día encontramos en la deep no sino dark web encontramos un montón de servicios en este caso as a service en los cuales yo puedo llegar a efectuar esos ataques ahí más o menos se encuentran unos costos estimados cuánto cuesta un ataque de acero normalmente son los más costosos si quieren hacer un ataque de negación de servicio mirenles por día les cuesta 100 dólares es que a mí no me gusta mi competencia voy a tumbar el sitio web voy me conecto 100 dólares al día y chao página entonces qué hacen ellos utilizan toda la red de botnets que utilizan que tiene bajo su control y ataque de negación distribuido y chao listo entonces temas de spear phishing temas de ransomware todo como servicio entonces yo no necesito ser digamos que el experto en hacer esto sino simplemente tener una vez más la tarjeta de crédito disponible para hacer los pagos normalmente estos pagos se hacen a través de criptomonedas entonces qué hemos visto desde que arrancó toda esta situación de la pandemia este es un dato que que nos entregan desde nuestros laboratorios de investigación en este caso en la primera mitad del año se detectaron más de 92 millones de ataques de los cuales 3.700 millones fueron solamente en Colombia siendo una de las regiones más atacadas de todo Latinoamérica entonces simplemente una vez más para tenerlo presente eso no es que yo soy una empresa chiquita yo soy yo estoy arrancando entonces a mí no me atacan piensen en que no se discrimina simplemente yo cojo pongo unos robots y empiezo a barrer absolutamente todo lo que me responda entonces si usted me respondió y usted tiene su paginita web por allá en GoDaddy y me respondió yo voy a buscar la forma de no es que tiene un WordPress ah bueno entonces yo llego identifico WordPress y con base en ese WordPress ah bueno listo ese es WordPress en versión tal que vulnerabilidad tiene tiene esta listo lo ataco y miro a ver qué puedo hacer con ello si no me sirve pues se quedan ahí y no hacen nada si me sirve pues empezamos a ver cuando se empiezan a tener los compromisos como tal dentro de las distintas organizaciones listo entonces por aquí simplemente algunos algunos daticos no voy a entrar porque no me queda mucho tiempo entonces vemos que durante la pandemia hemos tenido un incremento súper súper considerable en todo lo que son los ataques porque pues de alguna forma ya los los o sea estando las empresas más en la virtualidad en las que muchas de ellas tuvieron que meterse en este tema las malas y empezar a abrir servicios pues de la forma quizá menos adecuada por la premisa de que tocaba darle acceso a sus a sus funcionarios pues empezamos a ver que obviamente esto se ve aprovechado por parte de quienes están atacando los sitios ¿vale? entonces acá simplemente algunos ejemplos entonces fíjense que normalmente es el mismo patrón me hacen acá mire estoy en el ministerio de salud me dice ah ok acá hay un comunicado respecto al COVID-19 por favor ábralo entonces este es un archivo adjunto en este caso me están diciendo ah mire es que este archivo usted fue por ejemplo beneficiario del del departamento nacional de planeación entonces le vamos a dar 160 mil pesitos mensuales entonces por favor abra esto fíjense que lo mandan si lo mandan comprimido porque muchas de las herramientas que yo tengo pues no no pueden analizar sobre un archivo comprimido que se encuentra con clave entonces le dice ah listo para poder abrirse entonces por favor utilice la siguiente clave y descarguelo entonces que dice pues tenga yo mismo me hice el haraqui listo y cosas que no las controlamos nosotros tenemos a nivel de redes sociales tenemos a nivel de sistemas operativos este que está aquí a la derecha fue muy muy conocido y salió un aviso urgente por favor parche porque la vulnerabilidad está seria entonces si yo no hago la actualización pues empezamos a tener una serie de problemas en este momento estamos conectados por Zoom Zoom ha sido uno de los targets más grandes que se han tenido durante la pandemia o sea casi que todo el mundo empezó a utilizar Zoom durante la pandemia de hecho si ustedes se fijan en las acciones de Zoom el tipo se hizo millonario en un día para otro porque la acción subió de una forma impresionante pero asimismo le da visibilidad y se convierte en el foco de estos ataques temas a nivel de mensajería y demás fuentes de información importantísimas que ustedes las tengan presentes entonces por acá tenemos todo lo que es el concerto ahorita nos van a hablar un poquito de esto todo lo que es el CAI virtual donde vamos a poder tener información sobre todo lo que son indicadores de compromiso y demás CECIR de la Policía Nacional entonces empezamos a ver que existen una serie de sitios desde los cuales yo me puedo asociar muchas de las entidades con las que trabajamos ya están asociados con esto CECIR por ejemplo de los cuales les sirve para nutrir la información de inteligencia de amenazas y poder hacer una tarea mucho más eficiente cuando estamos hablando de lo que es la parte de protección ¿listo? entonces a nivel de aseguramiento aquí digamos que voy a pasar muy rápido simplemente es una recapitulación de lo que ya hablamos entonces empezamos a hablar de dispositivos usuarios ya desde sus casas desde la oficina la conexión puede ser inalámbrica inalámbrica 5G me puedo estar conectando desde cualquier sitio y el cómputo yo lo puedo tener básicamente en cualquier lado entonces lo tengo en premisa o lo tengo puesto donde caiga ¿listo? entonces ¿qué pasa con eso? la superficie de ataque obviamente hablábamos de que se hace más y más extensa entonces tengo que empezar a ver la qué visibilidad tengo sobre aplicaciones que tengo en nube qué visibilidad tengo sobre lo que estoy montando por allá en el workspace de Google qué tengo por allá en Office 365 qué tengo con el computador que se está conectando desde la casa porque no había computador para darle al usuario sino conéctase el de su casa y conéctase los servicios acá a través de un escritor remoto o sea esa superficie se hace más y más grande y empezamos a ver que todas esas amenazas de las que estuvimos hablando hace un momento pues intensifican cada vez más entonces desde lo que es protección acá básicamente yo lo puedo hacer de múltiples formas obviamente esto aplica también con base en el tamaño de cada entidad entonces yo no decir oiga le voy a poner un siema la empresa que es una pina esta hora está arrancando la realidad es que no pero eso es importante que tengan en la cabeza que existen una serie de soluciones que normalmente lo que nosotros buscamos es que trabajen en conjunto que es yo lo que quisiera llegar a armar es una arquitectura a la final una arquitectura de seguridad entonces eso yo lo voy a poder armar con todo lo que es protección de correo todo lo que es el endpoint todo lo que es la parte de inteligencia de amenazas todo lo que es la parte de protección de nube pero lo que vemos acá en este caso de esta arquitectura es que yo lo puedo armar sin ningún problema pero la gran falencia que se tiene con esta arquitectura es que empiezo a dejar brechas de cobertura porque esta solución no se me integra con esta y esta no se me integra con esta y este fabricante solamente hace endpoint y no hace nada de protección de correo entonces toda esa falta de integración que se les mencionaba al principio de la charla empieza a ser que yo empiece a dejar brechas de cobertura entonces en este caso digamos que desde Fortinet acá no voy a entrar a hablar de nada en particular fíjense que simplemente existen como unos grandes pilares en los cuales yo tengo todo lo que es la protección a nivel de la red toda la parte a nivel de lo que son el acceso redes inalámbricas todo lo que es la parte de conectividad de switches seguras todo lo que es lo que se conoce como Zero Trust Network Access para independientemente desde donde yo me esté conectando yo lo puedo hacer de una forma segura dándole los roles y los permisos que corresponden con base en información por ejemplo de cómo se encuentra mi computador y con base en cómo se encuentra mi computador yo voy a cambiar los tipos de acceso visibilidad a nivel de herramientas de NOG de SOC todo el tema de control a nivel de protección en la nube y digamos que el punto aquí importante es este esto que dice integrada entonces básicamente me permite a mí que yo todas esas herramientas y esas soluciones que tengo la compré hoy por ejemplo en el día cero y mañana o en un año hoy compro o adquiero por ejemplo una solución SaaS para la protección de correo electrónico yo tengo la capacidad de integrar las distintas soluciones lo cual me permite a mí tener una primero una visibilidad holística de lo que yo tengo y adicionalmente un tema a nivel de integración y automatización ¿listo? acá simplemente es un slide de contexto ¿qué puedo hacer a nivel de las nubes? pues vemos mucha integración con AWS entonces me puedo integrar con un montón de servicios de AWS si es que yo tengo las cargas allá con un montón de servicios que yo tengo sobre Azure si es que yo tengo temas de SD-WAN yo tengo allá mi director activo yo tengo el Office 365 contraté Sentinel todo eso lo puedo llegar a integrar con lo que son las soluciones de seguridad a nivel de Ford ¿listo? algunas recomendaciones generales ya no a nivel de arquitectura sino simplemente a nivel del manejo que se da la empresa entonces reducir la transferencia de lo que son datos personales mantener siempre actualizado el software tener una política de contraseñas y tener digamos que una política para que se cambien cada cierto tiempo al menos cada seis meses tener y verificarlas desde donde nosotros estamos haciendo todo el tema a nivel de descargas monitorear en este caso si requiero algún software para monitorear cuál es la información que se está entrando y saliendo de la compañía y este último es súper importante y es desarrollo un plan de respuesta a incidentes ¿listo? entonces básicamente eso es como lo que les quería contar respecto a la presentación y me quedaría simplemente en los tres minuticos que me quedan hablarles del caso de uso y esto es simplemente para contarles qué pasó con un cliente en particular cómo estaba inicialmente su red y qué les pasó entonces básicamente encontramos que el cliente tenía mucha lentitud el servicio internet se caía constantemente veíamos conexiones inusuales en los endpoints del usuario de la entidad perdón veíamos que todos compartían los usuarios de administración existían dos o tres usuarios de administrador no se tenía trazabilidad de quién estaba haciendo qué cosa tenían acceso a absolutamente todo no tenían ninguna política de contraseñas no se tenía visibilidad de qué era lo que se tenía instalado lo que les hablaba hace un rato del tema de Shadow IT los servidores muchos se instalaban casi que por defecto y básicamente toda la seguridad estaba en una solución entonces decía yo tengo aquí un firewall y ese firewall pues se encarga de proteger absolutamente todo entonces básicamente esa era la situación time que encontramos a nivel del ataque entonces básicamente identificamos que a través de unos routers que ellos tenían un poquito viejitos estaban haciéndole ataques a vulnerabilidades ya conocidas dado que no se tenía soporte en esos equipos y se pudieron explotar para ganar acceso luego de eso en algunas estaciones se lograron conectar hacia unas botnets ya con esas botnets se tenía control se logró hacer escalamiento de privilegios cuando ya tenía escalamiento de privilegios se logró hacer pivot entonces yo ya comprometo la máquina de César Romero y desde ahí yo lo que busco es saltar a las máquinas que me interesan o saltar al servidor que a mí me interesa y efectivamente lo que se identificó es que se estaba haciendo una exfiltración de los datos personales en este caso puntual es un hospital entonces estaba filtrando información de las historias médicas que es un tema pues supremamente supremamente crítico entonces finalmente a nivel de contención se hizo un tema de aislamiento nosotros identificamos cuáles eran las estaciones comprometidas se hizo cuarentena del software que estaba instalado algunas tocó básicamente resetearlas se adquirió una solución para poder hacer trazabilidad y análisis forense del tema para validar básicamente como cuáles eran los puntos de ataque esa misma solución me permitía hacer todo el tema de remediación si se llegaba a tener algún tipo de ataque tipo ransomware no permitir toda la parte del escalamiento de privilegios y se hizo todo un tema a nivel de políticas a nivel de ciberseguridad para el manejo de la información de los usuarios entonces acá simplemente como hubiéramos podido evitar el ataque que tecnologías de las que hablamos pudieran haberse protegido y pues básicamente el tema de procesos y procedimientos en las empresas entonces señores yo con esto ya termino mi presentación me pasé un par de minutos y ya los dejo con nuestro siguiente expositor muchísimas gracias muchas gracias César por tu oportuna intervención como buscamos aquí de parte de Mintic y también de Fortinet es incrementar el comportamiento cultural ese no dar papaya a eso pero como se adquiere repitiendo repitiendo teniendo conciencia así como tú mencionabas se me olvidó el celular estar consciente de la ciberseguridad todos los días y en cada instante para para que nos hable más desde su experiencia con nosotros el teniente José Alejandro Reyes del Centro Cibernético Policial él es investigador criminal quien nos hablará de la violación de datos adelante teniente gracias como están buenos días me confirma si me escuchan bien sí señor perfecto bueno voy a compartir voy a compartir mi pantalla bueno básicamente les saludo desde la sala del Centro de Capacidades para la Ciberseguridad de Colombia que se ve al fondo que es donde se integran o se articulan diferentes entidades ciber del país aparte de ello también pues donde hacemos efectivas las alianzas internacionales que tenemos con diferentes agencias de ley de otros países como lo son Europol Interpol y digamos que tenemos ciertas alianzas a nivel de Latinoamérica con las diferentes policías de estos países de Latinoamérica voy a hablar un poco acerca de los dos grandes enfoques que tenemos en el centro cibernético policial uno de ellos es el enfoque de prevención en el cual tenemos dos grandes elementos uno que lo mencionaban en la ponencia anterior es nuestro CAI virtual que es un servicio 24-7 atendido por policías no es un chatbot ya en un momento les voy a mostrar un pequeño ejercicio de reportar algo algo muy básico que es el objetivo principal de nuestro CAI virtual atender a nuestros ciudadanos en donde se les van a recepcionar digamos ese incidente o esa amenaza emergente que la persona detectó o de la cual está siendo víctima y tenemos otro enfoque dentro de esta parte preventiva que es realizar digamos ciertos balances de lo que es la cibercriminalidad como estamos en temas de cibercrimen detectar los modus operandi de ahí generamos ciertas alertas boletines videos y empezamos a hacer ya una una transición hacia lo que va a ser la parte judicial preservando la información que contenga algo delictivo para luego hacer una gestión de bloqueo de las páginas obviamente como les decía ahorita generar unas alertas hacer ya un tema de análisis de correlación que permita otorgar la información a nuestro segundo enfoque del que les voy a hablar en un momento que es la investigación ¿para qué? para terminar haciendo un aporte a la seguridad ciudadana nuestro CAI virtual no solamente es un portal web a través del cual tenemos un chat sino que también tenemos unas redes sociales por medio de las cuales hacemos las alertas difundimos los boletines difundimos los videos y toda la información de las nuevas modalidades que se vienen detectando no solo en Colombia sino en otros países y que próximamente pueden que lleguen a Colombia entonces tenemos nuestras redes sociales lo que es Facebook Twitter el Instagram y el portal web que ya en un segundo haremos el ejercicio que les mencionaba en nuestro enfoque de ciberinvestigación pues como ya lo mencionaban tenemos digamos la persecución penal en Colombia que está dada por la ley 1273 en donde contempla nueve tipos penales los cuales investigamos esa es nuestra labor desde el centro cibernético policial no solamente es un tema de verificar qué modalidades hay sino de tratar de esclarecer los hechos delincuenciales que ocurren dentro de nuestro país estamos divididos en tres grandes líneas investigativas una es delitos de alta tecnología que son todo lo que es ataques el tema de razonware que lo hablaban en la ponencia anterior todo el tema de una segunda línea de fraudes informáticos básicamente lo que es estafa todos los tipos de estafa que se presenten a través de medios tecnológicos y un tercer énfasis que es uno de los grandes fragelos que tenemos en este momento es la afectación a niños niñas y adolescentes el tema de material de abuso sexual infantil que no solamente afecta a Colombia sino que es uno de los delitos más que está en auge a nivel internacional bueno toda esta parte la hacemos obviamente bajo los lineamientos que nos da la Fiscalía General de la Nación bajo todo el marco normativo que existe en Colombia actualmente para poder terminar haciendo un agente cubierto si lo es necesario virtual y toda la parte de preservación de la información que es algo muy importante para finalmente llevarlo a un tema forense a través de nuestros laboratorios obtener mayor información que pueda darle un acervo probatorio mucho más fuerte para sustentar el caso ante la Fiscalía y obtener alguna decisión judicial en la parte derecha podemos ver cómo hay unas ciudades priorizadas ya más adelante les voy a mostrar algo de cifras de cómo estamos en este momento a nivel de estadística y por qué estas ciudades son las priorizadas bueno les decía que les quiero mostrar un poco de lo que es el CAI virtual el CAI virtual nuestro portal web es caivirtual.policía.co.co o a través de cualquiera de los navegadores de los buscadores como los Google escriben CAI virtual es el primero que sale en donde el primer gran objetivo que tiene esta página es el chat como les mencionaba ahorita no es un chatbot es un chat en donde 24 horas al día los 7 días de la semana se atiende por policías los cuales le van a asesorar en todo tipo de incidentes que sean materia ciber no es un CAI en el cual vamos a reportar una riña o vamos a reportar algún otro tema que está sucediendo en físico no sino a través de que se dé a través de medios informáticos entonces allí vamos a poder reportar incluso pues lo que es digamos otros delitos como una extorsión o algo también lo podemos hacer allí pero va a dar la orientación no es una denuncia no es una denuncia finalmente nuestro CAI va a orientar al ciudadano a que finalice este reporte con una denuncia para que se aperture un proceso investigativo y podamos esclarecer el hecho el segundo objetivo de este portal web es también generar un tema de alertas un tema de difundir cuáles son las modalidades y tendencias actuales en cibercrimen y también mostrar un tema de estadística como lo es nuestro mapa de incidentes como estamos en incidentes por regiones en el país esta página en este momento está de la manera que les estoy mostrando pero vamos a tener unos dos meses de adecuaciones vamos a hacer una actualización una migración bastante grande entonces constantemente van a haber ventanas de mantenimiento entonces va a cambiar la interfaz que se está mostrando en este momento me gustaría mostrarles este es nuestro nuestro portal web que está en este momento en la parte inferior derecha tenemos nuestro chat con el CAI virtual en donde básicamente podemos colocar cualquier tipo de correo el nombre y simplemente coloco mi mensaje buen día tengo un caso digamos que es lo que voy a hablar ahora que es un tema de suplantación listo entonces vamos a iniciar nuestro chat la atención es como les decía ahorita un caso por un policía inicialmente pues nos da los parámetros establecidos para un tema de de saludo que ya existe establecido y nos indica en donde está contemplado pues toda nuestra actuación entonces teniente un favor señor escriben por acá por el chat que solo se ve la diapositiva perdón un segundo ya miramos acá me confirman si están viendo ya el chat ahora sí ok listo entonces retomamos coloqué un correo x para hacer un ejemplo con el ánimo de que puedan ver que no cualquier simplemente le va a pedir un correo y un nombre si se lo vea con ese correo nombre ahí en el mismo chat no tiene que ir a hacer ningún registro no tiene que ir a hacer ninguna otra actuación quisiera saber qué debo hacer puesto que me están subcantando por whatsapp inmediatamente inicia pues la la atención de nuestro chat virtual básicamente van a haber ciertas preguntas en donde finalmente la orientación debe ir al tema de denuncia en donde puede existen diferentes mecanismos de denuncia hay la denuncia física hay la denuncia virtual en la denuncia virtual no están todos los delitos pero en tema ciber si existen los nueve delitos que están contemplados en la ley 127 si existen en la denuncia virtual o inclusive la fiscalía tiene unas líneas telefónicas o correos electrónicos en donde también se pueden enviar las denuncias básicamente aquí lo que nos estaba diciendo el CAI virtual es la url en donde podemos hacer la denuncia un paso a paso de cómo podemos diligenciar todo el tema de los formularios que nos va a pedir el tema de denuncia en línea no lo voy a hacer porque no tendríamos los datos necesarios para hacer el tema de la denuncia pero sí indicarles que van a hacer una serie de preguntas de los datos personales de la víctima y finalmente un relato de los hechos de cuál fue la situación ya narrada por la víctima en donde le indique más al detalle la le indique más al detalle la situación que le sucedió les quería mostrar un poco acerca de ese tema cuál era el objetivo de la página del CAI virtual bueno básicamente ahí les estoy mostrando algo muy sencillo finalmente le va a pedir que le entregue digamos algunas pruebas o algo para poder verificar cuál es la situación que le están diciendo entonces ya les voy a mostrar algunos ejemplos no sin antes mostrar un poco de la estadística que les mencionaba hace un momento estos son los nueve tipos penales que tenemos en Colombia que es el hurto por medios informáticos y semejantes violación de datos personales el acceso a un sistema informático la suplantación de sitios web la transferencia no consentida de activos la interceptación de datos personales el daño informático el uso de su formalicioso y la obstaculización ilegítima del sistema informático o red de telecomunicación acá estamos haciendo un comparativo entre lo que es el 2020 y 2021 el delito de mayor alza como podemos verlo es la violación de datos personales para lo cual llevamos un aumento comparado contra el año inmediatamente anterior del 61% tenemos que tener en cuenta que la pandemia obligó a trasladarnos del ámbito físico al ámbito digital y esto ha ocasionado también que los ciberdelincuentes aprovechen esta situación y lo vemos reflejado en este delito que es la violación de datos personales les quiero mostrar más adelante muy rápidamente quiero hacer algo muy corto pero que sea muy objetivo para que entendamos que en el tema ciber digamos en los delitos que existen en la 1273 para darse la violación de datos personales hemos detectado ciertas modalidades que no solo involucran este delito sino involucran por ejemplo la suplantación de sitios web que es otro de los delitos que básicamente está dado por el phishing ya se los voy a mostrar les hablaba hace un momento en las ayudas anteriores que tenemos unas ciudades priorizadas ¿por qué? porque son las más afectadas en Colombia en temas ciber que son la ciudad de Bogotá que tiene un 33% casi un 34% Medellín Cali Barranquilla Cartagena y Bucaramanga ¿cómo lo medimos? a través toda esta estadía el tema de denuncias que tenemos dadas por la ciudadanía ante la fiscalía general de la nación si me están escuchando ¿me confirman por favor? sí señor sí teniente perfecto como les hablaba la violación de datos personales se da por un conjunto de ciertas modalidades una de esas modalidades es el phishing o también lo puede ser el malware hemos detectado que la más usada es el phishing actualmente ¿cómo se da? se da por un correo electrónico que le llega a cualquiera de los proveedores de correo no le estoy haciendo publicidad a ninguno estamos tomando imágenes de casos que hemos tenido y que hemos atendido sea hotmail sea gmail sea el que sea llega un correo que le indica que su cuenta va a ser desactivada o que su buzón va a ser bloqueado le cuentan una historia en donde a usted le dicen le dan la opción de activar la cuenta cuando usted le da activar la cuenta en la parte izquierda de la pantalla que pueden ver lo va a redireccionar a un portal que es muy parecido al que usted utiliza en este caso las diferencias que vemos son por ejemplo Outlook Web App normalmente no sale ese Web App y lo que le va a pedir son el usuario de dominio que es su correo y la contraseña básicamente usted no está ingresando a su correo ni está activando ninguna cuenta sino que está otorgando las credenciales de ingreso a sus correos al ciberdelincuente ¿qué hace el ciberdelincuente en este momento cuando usted le ha entregado la información? le está otorgando acceso a toda esa información que incluye normalmente bueno todos tenemos el correo ya logueado en nuestro teléfono móvil y por ende le damos acceso a nuestros contactos cuando el ciberdelincuente tiene acceso a los contactos va a extraer esta información aparte de eso le va a hacer una ingeniería social por eso les decía que es una técnica muy combinada combina varios de los delitos que existen y posteriormente va a buscar sus redes sociales o de la misma cuenta de correo le va a extraer una fotografía que usted utilice allí esta fotografía la va a utilizar seguidamente creando una cuenta de whatsapp en donde va a poner su nombre porque ya lo tiene y va a enviarle mensajes masivos a todos sus contactos ¿cuáles son los principales casos que estamos teniendo en este momento? que ahí es donde se da la violación de datos personales que hablábamos ahorita en la estadística tengo estas imágenes que son chats comunes en este tema de suplantación después de que han creado la cuenta con su nombre con su foto empiezan a enviar mensajes a todos sus contactos todos los contactos que ya hurtaron entonces dice hola es Ana este es mi nuevo y único número le dicen también borra la anterior me voy a quedar solamente con este tuve un inconveniente con el otro número o alguna otra situación posteriormente le van a empezar a pedir favores o le van a empezar a ofrecer productos o servicios en este caso estamos viendo le empieza a decir que tiene unos dólares para la venta como vemos en la segunda imagen cuando la persona empieza a seguirle la conversación pues esta persona detrás de una pantalla no sabe realmente con quien está hablando y piensa que si está hablando con su amiga o con su familiar lo que hace que se genere confianza entonces la persona empieza a ofrecerle dólares a muy bajo costo en la tercera imagen podemos ver que se los está ofreciendo a tres mil cien pesos e incluso le está diciendo que se los deja a tres mil y le está hablando de mil dólares que tiene para la venta entonces estamos hablando de una buena cantidad seguidamente lo que hace el delincuente es que cuando ha llamado ha captado la atención le dice listo hagamos una cosa transfiéreme a mi cuenta de Neki o a mi cuenta de David Plata en Colombia existen esas cuentas que son las cuentas CAT que son cuentas de ahorro y trámite simplificado que fueron creadas para simplificar como su nombre lo dice todos los trámites para no hacerlos físicos sino hacerlos de una manera muy ágil y en forma digital en donde solamente le pide usted un nombre y le pide un número de teléfono en Colombia como sabemos se consiguen SIM cards en 5000 o incluso menos en la calle lo que quiere decir que no tenemos como saber de quién es esa SIM card porque no está registrada ni a nombre de una empresa ni a nombre de una persona no hay ningún dato que genere trazabilidad lo que está dando a un mayor anonimato al ciberdelincuente entonces crean una cuenta CAT sea de Neki o sea de David Plata y por ahí es que están solicitando los dineros en el momento en que su amigo supuestamente amigo o familiar le consigna él le dice tranquilo se los llevo más tarde a su casa o paso por su oficina o cualquier información pero nunca va a llegar los dólares o el producto que le esté ofreciendo hay otra modalidad que son envíos de paquetes entonces por ejemplo como vemos en este nuevo mensaje dice que que me pararon en el reten de Ibarra que envía una cuatrimoto y que en las llantas bajo un dinero cuando el familiar o amigo acepta dice si yo le colaboro con eso lo van a llamar posteriormente unos supuestos policías o aduanas el tema de la DIAN en donde le van a indicar que usted va a ser multado porque está exhibiendo los límites de dinero de un país a otro o de productos entonces el tema excede la mercancía excede de los precios que están permitidos entonces para no iniciar un proceso judicial en contra suyo consígneme un millón de pesos para no hacerle nada entonces hablamos ya un tema también de un soborno este caso se da normalmente cuando tenemos familiares en el exterior o amigos en el exterior y también se da a través de redes sociales en donde montan una nueva red social crean una nueva red social con la foto lo mismo misma modalidad que ya les explicaba y empiezan a pedir el favor de que reciban un paquete que se envió desde el exterior finalmente uno de los casos que no es tan común es ya el hurto del whatsapp como tal normalmente en la mayoría de casos que atendemos las personas siempre inician su relato diciendo que le hackearon el whatsapp o sus redes sociales y no es así para que vulneren el whatsapp no es tan fácil no es un caso muy común tendría que ser ya un ciberdelincuente con mucho conocimiento y la manera más fácil que podría presentarse es decir hacer ingeniería social primero suplantar a alguien por whatsapp y decirle oye te envíe un código por error a tus mensajes de texto regálamelo por favor cuando vamos y miramos el código del mensaje de texto lo enviamos no verificamos estamos entregando el código de segunda validación para ingresar a nuestro whatsapp o a cualquier otra red social que tengamos este no es un caso muy común los casos anteriores que les mencionaba si son los que tenemos en este momento en alza como lo veíamos en la estadística hay que tener mucho cuidado y las recomendaciones son muy sencillas simplemente no confíen que le está hablando directamente su amigo familiar llámelo no a través del mismo número que le están escribiendo sino otro otro número que ustedes tengan anteriormente porque incluso si ustedes intentan llamarlo al número que le está escribiendo siempre van a tener activado el desvío de llamadas o le rechazan la llamada bueno básicamente esto era lo que les quería mostrar voy a no sé si tienen alguna pregunta ya no teniente al parecer las preguntas que habían ya las hemos ido contestando por el por el chat muchas personas han agradecido porque la presentación fue muy buena porque hay datos bastante interesantes que mostró y que demuestran que esto afecta a las empresas y a las personas sin importar ni tamaño ni condición social ni condición económica entonces de verdad muchísimas gracias como lo decía de pronto ya para finalizar si me lo permite como lo decía en la ponencia anterior ninguno estamos libres de que pueda pasar este tipo de situación no tiene que ser la grande empresa incluso siendo un simple ciudadano pasan este tipo de cosas la invitación es a que tengamos siempre conciencia porque una de las grandes vulnerabilidades y riesgos que tenemos somos nosotros mismos con nuestro desconocimiento entonces cualquier situación que pase desde el centro cibernético policial estamos atentos para atenderles y que a nivel investigativo podamos de pronto esclarecer los hechos que hayan ocurrido en cualquiera de estos casos que tenemos contemplados en la ley 1273 hay una pregunta que se necesita para trabajar en la policía con ciberseguridad bueno básicamente nosotros todos somos policías en donde la mayoría de los policías que trabajamos en tema de delitos informáticos hemos preparado pues una carrera donde muchos somos ingenieros de sistemas los peritos en informática forense pero básicamente somos policías entonces hemos hecho la carrera policial en donde hay que pasar por una escuela de policía no solamente es que vamos a hacer una incorporación de personal civil que ingrese a la parte de delitos cibernéticos perfecto Davis Angélica tienes la mano levantada también para una pregunta hola muy buenos días gracias por el espacio muy amables mi inquietud es la siguiente yo soy docente en una institución educativa oficial siempre encontramos casos con los chicos por ejemplo en los casos de facebook de whatsapp donde son acosados por otros jóvenes un poquito mayores pero como hacemos nosotros o sea mi obligación en ese caso yo los puedo ayudar a hacer el reporte a través del CAI o necesariamente ellos tienen mucho miedo o sea a nosotros nos hablan porque tienen un poquito de más confianza y le pueden contar a uno lo que le está pasando pero tienen muchísimo miedo de hablar con los padres entonces en ese caso uno puede a través de este CAI hacer un reporte de mi perfil como docente o necesariamente tendría que socializarlo primero con los padres gracias bueno nosotros podemos atender cualquier tipo de caso tenemos personas preparadas para manejar el tema de niños niñas y adolescentes inclusive podrían hacer la solicitud formal a través del CAI virtual se les indica cuáles son los pasos para que realicen la solicitud formal como entidad ya sea un colegio o una universidad y hacemos digamos que podemos hacer un acompañamiento a través de unas charlas en las cuales les expliquemos hasta dónde trasciende el tema del acoso o del ciberbullying e incluso cuando ya se combinan con otros delitos que van más allá como les he explicado ahora que llegan al tema de material sexual infantil entonces podríamos asesorarle en el caso de que haya un incidente de estos lo reportan al CAI virtual y les podemos decir y hacer el acompañamiento como hasta dónde podríamos llegar una de las preguntas que trabajan de policías que trabajen en el tema de ciberseguridad pues desde mi indefensa col ser el CECIR la alta consejería para presidencias han articulado esfuerzos entonces si la superficie de ataque es dinámica y se va incrementando de esta manera el trabajo colaborativo también que nosotros buscamos con los diferentes entes y llegarle a todas las personas no es a sectores específicos sino a nivel general a todas las personas que tengan conectividad y aún aquellas que crean que no son vulnerables tenerlos presentes y que sean conscientes a lo que se exponen estamos trabajando sobre un ecosistema digital en el cual de una u otra forma nuestra información está ahí entonces tenemos que trabajarlo por eso y de una manera colaborativa y cada quien aportar nuestro nuestro grano nuestro grano de arena perfecto David por acá preguntaban que en qué consiste el acuerdo que existe entre Mintic y Fortinet pues en realidad se trabajan muchos frentes y hay un acuerdo de entendimiento donde a través del Mintic se vienen una serie de servicios como capacitación inteligencia de amenazas con el con el CIRT acompañamiento para la definición de cómo asegurar su infraestructura y muchos otros temas más que están relacionados con este tema de ciberseguridad en el chat yo les puse mi correo jbernate arroba fortinet punto com y lo que necesiten por favor pues estamos ahí a la orden ok aquí hay otra otra pregunta dice si Mintic tiene el programa en TIC confío para instituciones educativas dictan charlas para el uso seguro y responsable de las TIC hay un abanico de programas en los cuales nosotros estamos en una pequeña parte que es la ciberseguridad pero impactando a los compromisos generales del Mintic y de las políticas del gobierno nacional perfecto creo que esta pregunta sería buena para el teniente y es que si los criminales cibercriminales atacan desde el exterior también hay un campo de acción para esto yo se la daría al teniente claro que si digamos que en principio les hablaba que desde aquí desde esta sala que les estoy hablando es el centro de capacidades para la ciberseguridad en Colombia nosotros tenemos convenios o alianzas más bien con las entidades internacionales que son policías en temas de cibercrimen como está el tema de Europol que tiene una línea en temas de cibercrimen Interpol y diferentes entidades agencias de ley que nos reportan y estamos en constante comunicación hay operaciones que hemos hecho a nivel internacional en donde se ejecuta digamos en simultáneo capturas en Colombia por ejemplo en temas de material sexual infantil se han hecho grandes operaciones una muy conocida fue el tema del lobo feroz hace poco tuvimos otra que fue en territorio colombiano que se descubrió con una operación del FBI de una persona que distribuía este material en Estados Unidos pero la persona que generaba o creaba el contenido lo hacía desde Colombia digamos estas han sido operaciones este tipo de operaciones han sido articuladas a nivel internacional no solamente que sean en Colombia a veces llegan insumos de información desde otras entidades que dicen mira el ataque fue desde Colombia o al contrario y empezamos a hacer una articulación con esas agencias de ley para terminar esclareciendo el hecho y pues pudiendo capturar o dar buen término a este tema otra parte también quisiera resaltar que no solamente somos los como las cabezas de los que estamos acá hay otras entidades que nos colaboran como el Mindefensa la CRC también buscamos alianzas con organismos internacionales a cargo de ciberseguridad en los últimos meses hemos tenido un acercamiento con la con la dirección nacional de ciberseguridad de Israel que nos ha brindado apoyo y se ha comenzado como una transferencia de conocimientos y también de estas de estas bases de datos de ciberdelincuentes o sitios que se han prestado para la la criminalidad se están haciendo grandes grandes esfuerzos pero el trabajo debe ser de todos o sea no creer que no podemos que no debemos aportar nada y utilizar las herramientas que nos brindan como lo es el CAI virtual yo te voy a complementar ahí David porque había una pregunta y es que posibilidades de capacitación en temas de ciberseguridad están disponibles en el momento para fortalecer los conocimientos en las entidades a nivel nacional Fortinet tiene un programa que lanzó hace más o menos dos años cuando empezó todo lo de la pandemia en donde tienen la posibilidad las empresas de capacitarse y certificar a sus empleados en temas de ciberseguridad es un curso que tiene cinco módulos que dura más o menos una hora y media y en donde el administrador de la plataforma desde la empresa puede monitorear cuáles empleados si están haciendo el curso cuáles no cuáles van en la mitad y tener mucho seguimiento de esto lo mejor de todo es que este curso y eso le va a gustar a Paula este curso no tiene costo es gratis y tiene una información muy buena para capacitar a la persona de la recepción al vicepresidente al gerente de marketing o a cualquier persona para acceder al curso les voy a poner otra vez aquí en el chat mi correo porque es un curso que es demasiado bueno y que que funciona mucho para evitar que por desconocimiento puedan las empresas sufrir más ataques los que no están vinculados de manera empresarial te voy a poner acá un un vínculo fortinet.com porque si entras a este vínculo en fortinet training.fortinet.com puedes registrarte con tu usuario como como una ahí te van a salir tres columnas le pones que eres public y ahí puedes hacer el curso puedes hacer dos cursos uno que es el ns1 que es muy general y el ns2 que es un poquito más técnico no van a tener costo y van a tener una certificación igual cualquier duda ahí está mi correo yo los ayudo con eso te doy paso David Juan Carlos muchas gracias por la colaboración de fortinet César teniente José Alejandro muchas gracias para el próximo 28 de octubre para con tema central cómo proteger el comercio electrónico también esperamos contar con con la presencia de del centro cibernético policial entonces quedan cordialmente invitados para una próxima sesión muchísimas gracias muy amables excelente muchísimas gracias espero que estén bien para todos un feliz día muchas gracias un feliz día gracias gracias feliz día muy amables muchas gracias feliz día muchas gracias para todos excelente información muchas gracias a todos bye 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 bye